Música Vuelve la feria que conecta a la gente, la producción agrícola y pecuaria, la agroindustria, la producción sustentable, la ciudad y mucho más. AgroShow, conectando a Naranjal con Paraguay y el mundo en un formato multiplataforma, presencial y virtual, con más posibilidades para nuevos sectores de negocios, más duración, más pabellones, más stands interactivos, más días de campo y capacitaciones online, más entretenimiento en familia, cuidando todos los protocolos sanitarios. AgroShow 2021, nos conecta más, el 10, 11 y 12 de febrero en formato presencial, y del 8 al 28 de febrero en formato virtual. Es una invitación de Copronar y Naranjal Sustentable. Música Productos diseñados para atender a todas las categorías en las distintas épocas del año, con una nutrición de precisión. Granusa, excelencia en nutrición. Bunge Paraguay, es parte de Bunge Limited, una compañía global de agronegocios, alimentos, bioenergía y fertilizantes. Nutriendo a los cultivos con sus productos, Microfoss y Premium Mix, más magnesil. Bunge, presente en cada eslabón de la cadena agroindustrial. Música 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 Este programa está siendo presentado por Bunge con sus marcas Microfoss, Premium Mix, más magnesil. Ruralbet, Banco GNV. Buenas, buenas, ¿cómo están? Ya iniciamos este programa de Campo Agropecuario todavía y como siempre te prometemos viajar y traerte la información al día del campo y su gente. Y hoy te seguimos mostrando todas las empresas que formaron parte de lo que fue Copronar 2021, el AgroShow y otras cosas más. Así que prepara tu tereré en este super sábado. Ponete cómodo que arrancamos con Campo Agropecuario TV. Música Y dando continuidad a la gran cobertura de Campo Agropecuario Multimedia en AgroShow Copronar 2021, ahora es el turno de nuestros amigos de Curoso y compañía que promocionaron en el evento su línea de productos de la marca John Deere, al igual que otras herramientas para el óptimo desempeño agrícola. Y Germán López, gerente de la firma en la sucursal Santa Rita, nos informó acerca de las novedades y desafíos de trabajar en tiempos de pandemia. Vamos a escucharle. Música Bueno, ya estamos en el AgroShow edición 2021. Estamos en el stand de nuestros amigos Curoso y compañía. Yo ya me encuentro acá con el gerente Germán López. Él es gerente justamente del área de Santa Rita. Sí, y hoy va a estar compartiendo con nosotros sobre las novedades que trae justamente Curoso para nosotros acá en el AgroShow. Bien, buenas tardes. Sí, muy bien, muy bien. Nos encontramos muy bien. Como usted puede apreciar, estamos nuevamente participando en este evento tan importante para nosotros, principalmente de nuestra región, ¿verdad? Porque yo soy de Santa Rita, gerente de Santa Rita, y esta región nos pertenece. Y estamos ahí presentando muchas novedades nuevamente para nuestros clientes, productores. La idea siempre, Curoso, es estarnos cerca de nuestro cliente, presentarle todos los productos que nuestra empresa, nuestra firma representa. Y muchas novedades, cada año vienen las novedades. Entonces, hoy estamos trayendo una novedad, que es la pulverizadora Pla, una marca nueva que Yondir adquirió y que Cuyo Curoso está comercializando ya en Paraguay. Entonces, es una novedad para nuestros clientes. También estamos con todas las líneas viales, tractores, cosechadoras, plantadoras. Estamos trayendo en esta expos y también que nos acompañe todo lo que es post-venta. Post-venta que tenemos los respuestos originales, la parte de asistencia técnica. Estamos todo el equipo humano de Curoso y Compañía Subursal Santa Rita en esta exposición. Señor Germán, una pregunta. Además de que tenemos la nueva maquinaria Pla, este año también es diferente, porque el año pasado atravesamos una pandemia. Y a pesar de eso, Curoso igual dice presente este año. Entonces, queremos saber qué perspectiva tiene de este año y cómo se ven las cosas de parte de nuestros amigos de Curoso y Compañía. Sí, realmente atravesamos un año complicado, muy difícil, tanto para los productores como para la firma también. Tenemos muchos protocolos que tenemos que cumplir. Y en síntesis, la agricultura no para, no para la agricultura. La agricultura se mueve y este año tenemos muy buenas perspectivas, muy buenas perspectivas, a pesar de la inclemencia de tiempo, fue algo inesperado, ¿verdad? Pero hoy los clientes están bastante convencidos que va a ser una muy buena zafra. Nosotros también creemos y estamos muy contentos con la producción que está saliendo ya, que se está cosechando. Y también tenemos muy buena aceptación de los bancos privados, que tanto privados como también de la firma, que tenemos muy buenos financiamientos, muy buenos financiamientos, tanto para los productos viales como la parte agrícola, con las tasas de intereses bastante interesantes. Curoso no solo nos ofrece maquinaria y repuestos, sino también escuchábamos que tienen charlas, ¿verdad? En estos tres días, que es el Agro Show, si nos podés comentar un poco qué se tratan en esas charlas, ¿verdad? Para los clientes principalmente. Y sí, bueno, implementamos esta charla de tres días. Tanto se habla de los productos viales, de las cosechadoras, de los tractores, para que esos clientes que no puedan venir en Agro Show Planal puedan vernos, escucharnos a través de la vía online. Entonces, tenemos el horario de dos horas más o menos de charlas. Entonces, tenemos el link que le pasamos a nuestros clientes que puedan asistir y ver todas las novedades y también algunas soluciones que ellos puedan encontrar en esas charlas. Excelente. Y bueno, aparte de todas estas soluciones que nos brinda Curoso, a todos los productores que quieren seguir superándose en lo que es el campo, ahora hay las maquinarias, algún mensaje, gerente, que quiera dejar, porque este año ahora recién arranca. Sí. Y bueno, para nuestros clientes y amigos va mi saludo y también le digo que la puerta de nuestra empresa siempre está abierta. Nuestro teléfono siempre está ahí para que ellos puedan llamarnos, pedirnos, solicitarnos cualquier tipo de ayuda, apoyo que necesite de nuestra marca. Estamos ahí para darle la solución que necesite. Muchísimas gracias, señor Germán, por este tiempo, este espacio también y su mensaje. Y bueno, todos los clientes de nuestros amigos de Curoso ya saben también que pueden ingresar a la plataforma, a la página web para seguir enterándose de más novedades de Curoso y compañía. Con el objetivo de lograr un mejor posicionamiento en el mercado, Curoso pretende estar lo más cerca posible de sus clientes y por ello participa constantemente en actividades de ese tipo y a través de sus sucursales distribuidas a lo largo del territorio nacional, brinda una excelente atención y asistencia técnica de calidad. Y continuamos con más en Campo Agropecuario TV. Y en este segundo bloque quiero hablarte también de otra empresa amiga y me estoy refiriendo a Bayer que presentó en AgroShow su paquete integrado de soluciones para las problemáticas del campo y desde las más comunes hasta las más complejas. Y durante el encuentro conversamos con el ingeniero agrónomo Miguel Thompson, asesor comercial de Bayer, quien nos dio un pantallazo de las propuestas que componen el portafolio de productos para los diferentes segmentos. Vamos a escucharle. Bueno, nos encontramos aquí en el AgroShow, la edición 2021. Estamos en el stand de Bayer con el ingeniero Miguel Thompson y él nos va a explicar un poquito cuál es su cargo primeramente, ingeniero. Bueno, muchísimas gracias antes que nada por el espacio que nos están dando. Yo soy ingeniero agrónomo, soy asesor comercial para Bayer en la región Centro Sur atendiendo las cooperativas de la región. Ingeniero, ¿será que nos podés explicar un poco los tres segmentos que están presentando ahora mismo con Bayer en la Copronar? Bueno, Bayer, como cada año, está presente en este evento muy importante para la región. Hay que entender un poco que Bayer está complementando su portafolio. Hoy no solamente está ofreciendo la línea crop, sino que está incorporando lo que es la línea de variedades de soja, que son nuestras variedades monsoy, conjuntamente con lo que son los portafolios de insecticidas y fungicidas. Tenemos tres segmentos, además de lo que yo les había comentado, que es el segmento de semilla. Tenemos el segmento de tratamiento de semillas, el segmento de insecticidas y el segmento de fungicidas. Con el segmento de tratamiento, o el área de tratamiento de semillas, estamos incorporando una novedad para esta campaña, la cual sería el Evergold, que va a estar incorporándose a la línea del Crosstar y la línea del Zunato. El Evergold va a incorporarse a la línea de los tratamientos de semillas, dándonos un foco sobre lo que es la parte de fungicidas para el tratamiento de las semillas sensuales. Esa sería la novedad que tenemos hoy dentro de la gama de tratamiento de semillas. Vamos a estar incorporando tres moléculas de fungicidas a base de proteoconazole, tenflufén y metalaxil, que sería el complemento de este nuevo producto que vamos a lanzar en campaña nueva. Esto sería tratamiento a base industrial, hay que entender lo que sería a través de ese tipo de tratamiento. En la línea de insecticidas tenemos toda la gama de lo que son los productos del Arvin, Vell, que ya prácticamente la mayoría de los productores y clientes nuestros conocen. El Solomon, que es la última incorporación en nuestro segmento que sería para el control de chinches, que está conformado o está formulado por Imidacroprid y Betaciflutrin, y está también formulado con un aceite patentado por Bayer de la línea OCTEC. Esta sería la línea de lo que tenemos para lo que es control de plagas. Y para fungicidas, que es nuestro segmento principal, vamos a decir, tenemos el Krypton X Pro, que estamos teniendo ya hace dos campañas pasadas y que se está fortaleciendo cada vez más. Queremos seguir con ese Krypton X Pro a campo, es nuestra línea de base fuerte, complementando también con el EFIRMAX, y creo que a futuro vamos a estar teniendo nuevos lanzamientos de fungicidas. Excelente, ingeniero. Gracias por la información tan detallada realmente. Para aquellos consumidores que estén interesados, aquí ya tienen toda la información base. Y también, ingeniero, bueno, pasamos un año bastante complicado. El año pasado diferente más que nada, porque el campo sabemos que no paró. Y queremos de repente saber de tu perspectiva también de parte de Bayer, de cómo están recepcionando a los clientes en este nuevo tiempo que se presenta para el campo. Bueno, así como comentaste, el año pasado fue un año atípico. Con la pandemia tuvimos varias, vamos a decir, controversias de cómo iba a seguir el campo, pero al final el campo no puede parar, no paró, nuestros negocios siguieron. Hoy nosotros estamos muy aliados a lo que serían nuestros canales con las cooperativas, muy fortalecidos con lo que son los comercios aliados nuestros. Y la idea es ofrecerles siempre el mejor paquete y la mejor disponibilidad de ese producto que ellos están queriendo, están necesitando para tener una buena campaña. Comento que estamos fortalecidos en eso. Nuestra alianza hoy, o lo que estamos complementando, es lo que es Monsoy, los negocios de Intacta, es parte ya de nuestro portafolio. Entonces ya negocios a futuro vamos a tener y buenos para los clientes. Bayer está cada vez más fortalecido en el campo, entonces la idea es llegar cada vez más de cerca al productor y seguirlo de campaña a campaña. Ese es el principal objetivo de nuestra empresa a futuro. Bueno, realmente fueron súper claras las palabras del ingeniero. Te agradecemos muchísimo también por tus palabras de aliento para todos los que consumen el producto y también los productores que todavía no conocen Bayer. Entonces está recomendado porque Bayer es bueno, ¿verdad? Este es el eslogan. Entonces así es. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias a ustedes y gracias por el espacio. Y continuamos todavía con mucha más información para vos del campo y su gente. Así que seguimos con más en Campo Agropecuario TV. Y lo destacable de Bayer es que con el correr de los años ha desarrollado una eficiente plataforma de servicios agrícolas que fidelizan a los clientes y al mismo tiempo ayudan a potenciar el rendimiento de los cultivos. Acompáñame que todavía seguimos con mucho más en Campo Agropecuario TV. Y actividades como AgroShow u otras ferias reflejan la importancia de la agricultura a nivel nacional y su papel de generador de ingresos para miles de familias paraguayas. Lo que nos hace reflexionar sobre cuán clave resulta el hecho de contar con una cobertura o póliza para proteger y mitigar riesgos de la producción. En el siguiente material, Teresa Guillén, subgerente corredora de seguros del Banco GNV Paraguay, habla de las opciones de seguro que ofrece la entidad para los cultivos de safriña en alianza con otras compañías. Vamos al material. Si tenemos todas las alternativas para financiación, tanto en esta temporada como todo el año para otros cultivos, especialmente lo que sería ahora que estamos con plena campaña de maíz safriña. Contamos con coberturas que hace a la parte de tipos denominados, localizados y también multirriesgo para cubrir lo que sería cultivo de maíz safriña. Sancor Seguros, con quien tenemos alianza para todo lo que sería seguros agrícola, dependiendo de la zona donde se encuentra el cultivo y otros datos que necesitamos y lo tratamos por cada caso. Pero sí hay cobertura para proteger y mitigar esos riesgos. Las coberturas para lo que sería maíz safriña, coberturas convencionales que cubrirían, por ejemplo, viento, reintegro de siembra, incendio y lo que sería premium, tienen mayor cobertura, incluyendo la parte de helada. Tenemos alianza con siete compañías de seguros, son las mejores del país, con las cuales trabajamos hace mucho tiempo y vamos creciendo de acuerdo también a la cartera que manejamos, de acuerdo también a la necesidad de lo que serían nuestros clientes del banco. Siempre dentro de nuestra área de responsabilidad social empresarial, todos los clientes de la corredora de Banco GNV están aportando ya al contratar una póliza con nosotros para la preservación de la reserva del baracayú a través de un acuerdo que tenemos con la Fundación Moisés Bertoni. Entonces, cada póliza que nosotros estamos teniendo, de eso se destina, el banco destina un porcentaje X como aporta en forma mensual a razón de la preservación del bosque. Entonces, a eso se refiere lo que serían seguros verdes y eso lo venimos haciendo también de hace muchos años. Es de conocimiento a nivel nacional la integración del banco GNV con el BBVA Paraguay. Entonces, eso ya se hace efectivo. Estamos en pleno proceso de integración, de unir los mejores esfuerzos, recursos y siempre conectados que estamos trabajando. Tiene su proceso, pero muy, muy bien logrados y preparados para construir el mejor banco del país. En cuanto a beneficio, tiene su... Por el momento, estamos trabajando como GNV-GNV y GNV en proceso de fusión, que sería toda la cartera que corresponde al ex BBVA. Una vez que tengamos la integración específica final, diríamos, entonces ahí seguramente vamos a ir lanzando y aventurando otros beneficios e impacto directamente a favor de nuestros clientes. Siempre pensar y hacer de acuerdo a lo que sería mitigar los riesgos. Utilizar todas las herramientas que tengamos disponibles también a nivel nacional para cubrir el patrimonio y la vida, porque también existen pólizas específicas como lo que sería seguro de vida, seguro de accidentes personales, seguro de salud, que son muy, muy importantes y por sobre todas las cosas también la inversión que estamos teniendo, ya sea desarrollando una actividad en el campo o cualquier otro rubro. Entonces, consultar sobre coberturas, sobre precios y muchas veces nos quedamos con el concepto de un precio alto para obtener una cobertura y la verdad no es así. Nosotros estamos para brindarle asesoramiento, asistencia técnica, asistencia comercial y más aún cuando ocurre un evento con los clientes que estamos teniendo. Tenemos todas las redes, estamos 24-7 con eso para atenderlo. Está dirigido también la parte de seguros, de corredora de seguros, para ambos lados de los bancos que se están integrando. Entonces, ahí pueden anticipar a ver las coberturas y directamente ya pueden enviar sus consultas o pedir cotizaciones. Nosotros estamos siempre a las órdenes para seguir trabajando. Y el Banco GNV Paraguay dispone de coberturas de acuerdo al tipo de producción del cliente y dependiendo de sus necesidades. Los profesionales a cargo del asesoramiento están altamente capacitados para dar respuesta de forma eficaz, siempre pensando en los intereses del productor. Y continuamos con más en Campo Agropecuario TV. Singenta es considerado uno de los líderes en tecnología aplicada a la sanidad de semillas y protección de cultivos y obviamente no podía faltar a la muestra agropecuaria y allí realizó el lanzamiento de tres híbridos de maíz de la línea NK. Y el ingeniero agrónomo Luis Anaruma, representante comercial para la marca NK Singenta, nos explicó las características de los mismos y también se refirió a la alianza comercial con el grupo Gepesa. Vamos a ver qué trae para nosotros. Bueno y aquí estamos con el ingeniero agrónomo Luis Anaruma y él nos va hoy a comentar un poco sobre los nuevos lanzamientos que trae NK Singenta. Sí, qué tal, buenas tardes. Sí, tenemos tres lanzamientos hoy en día acá en el Agrochoco Pronar, que son el NK 467 Vitra 3, que es un material súper precoz, que es altamente tolerante a lo que es la cigarrita y que tiene alta productividad. También te lo contamos con el NK 505 Vitra 3, que es un material precoz, con altísimo potencial productivo para aquel productor que quiera romper los límites de productividad. Y entrando un poco al segmento de media inversión a alta, tenemos el NK 520 Vitra 3, que es un material que se caracteriza por su versatilidad y que da resultado en la diferente época de siembra y también en los diferentes ambientes productivos del Paraguay. Ingeniero, ¿nos puede comentar un poco cuáles son los híbridos que ya están posicionados dentro del mercado? Como la marca NK, tenemos un portafolio bastante robusto para todos los ambientes productivos del Paraguay, posicionando diferentes épocas de siembra. Tenemos todo lo que el productor está buscando. Tenemos los materiales, el Supremo Vitra 3, tenemos el Defender Vitra 3, el Feroz Vitra 3 y el Status Vitra 3, que es uno de los materiales más sembrados a nivel Paraguay. Excelente, ingeniero. ¿Nos puede comentar un poco también cuál es su alianza con la empresa Gepesa? Gepesa es un aliado bastante bueno en lo que es la parte comercial de lo que es semilla y en Gepesa podemos encontrar todos estos híbridos del cual estamos hablando. Muchísimas gracias, ingeniero. Es un placer para mí haber estado en esta entrevista. En la actualidad, Singenta cuenta con una variada gama de alternativas innovadoras para aumentar la productividad de los cultivos, proteger el ambiente y mejorar la salud y la calidad de vida. Así mismo contribuye al progreso de la industria impulsando e invirtiendo en las áreas de investigación y tecnología para el desarrollo sostenible de la agricultura. Y continuamos con más en Campo Agropecuario TV. Bueno y lastimosamente ya estamos llegando al final del programa pero si querés saber en dónde estamos, dónde estamos recorriendo, tenés que prenderte el próximo sábado de 12 a 12.30 por las pantallas de NPI con Campo Agropecuario TV que te traemos las mejores imágenes del campo y su gente al día. Y también recordá que podés ingresar a nuestra página web en www.campoagropecuario.com.py Nos vemos el próximo sábado. Chau, chau. Este programa fue presentado por Bunge con sus marcas Microfoss Premium Mix más Magnesil. Ruralbet, Banco GNV. Bunge Paraguay es parte de Bunge Límite, una compañía global de agronegocios, alimentos, bioenergía y fertilizantes. Nutriendo a los cultivos con sus productos Microfoss y Premium Mix más Magnesil. Bunge, presente en Gana Eslabón de la cadena agroindustrial. Nutrición estratégica en todas las fases de producción ganadera. Cría, destete, recría animal y engorde. Productos diseñados para atender a todas las categorías en las distintas épocas del año. Con una nutrición de precisión. Granusa, excelencia en nutrición. Vuelve la feria que conecta a la gente, la producción agrícola y pecuaria, la agroindustria, la producción sustentable, la ciudad y mucho más. Agro Show. Conectando a Naranjal con Paraguay y el mundo en un formato multiplataforma, presencial y virtual. Con más posibilidades para nuevos sectores de negocios. Más duración, más pabellones, más stands interactivos, más días de campo y capacitaciones online. Más entretenimiento en familia, cuidando todos los protocolos sanitarios. Agro Show 2021 nos conecta más. El 10, 11 y 12 de febrero en formato presencial y del 8 al 28 de febrero en formato virtual. Es una invitación de Copronar y Naranjal Sustentable. Copronar y Naranjal.